Dios no va a hacer lo que a nosotros nos toca hacer Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 Dice así no se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero sólo una persona se lleva el premio así que corran Corran para ganarla este año vamos a ganar la carrera Porque no solamente tendremos una emoción tenemos los principios Y pondremos las herramientas que Dios nos da a través de la palabra en acción Todos los atletas se entrenan con disciplina A Dios le toca ser disciplinado a nosotros a nosotros Es lo que a nosotros nos toca ser disciplinados todos los días de nuestra vida Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio ya nos emocionó tanto Eterno o sea lo que Dios nos está diciendo yo no te lo voy a evitar El que lo evita hacer es tú porque te va a hacer daño Te va a hacer daño es tiempo de evitar aquello que nos hace es tiempo de evitarlo Pero al final lo que nos está diciendo yo no lo voy a hacer por ti El que lo evita eres tú por eso yo corro cada paso día conmigo cada paso con propósito No sólo doy golpes al aire Porque dirá cada paso usted este año la va a correr cada Cada paso se corre la cada paso Hasta alcanzar el propósito a ti te toca reconocerlo en todos tus caminos Estoy frente a una generación responsable de hacer lo que le toca Ahí arriba también estoy frente a una generación que va a hacer lo que le toca hacer Lo que nos toca hacer Nos toca ser obedientes cuando tú te ves como Dios te ve No basta ver como Dios te ve es como tú te ves ante Dios A veces Satanás sabe más lo valioso que somos que nosotros mismos Él sí sabe lo valioso que eres Por eso es que hay áreas que no te deja ir Qué silencio Eres tan valioso que no te deja ir Faraón no dejaba ir fácilmente al pueblo de Dios Otra plaga no los dejen ir Y aún cuando mueren los primogénitos Dice que en ese mismo momento salieron los israelitas Y entonces empezaron a perseguirlos y saca A su ejército con la mayor fuerza que tenía Porque lo que no quería era que salieran Sabes por qué Porque eran valiosos Hay una parte que a nosotros nos toca Y termino con esto Escucha Jacob Un hombre Que un día no tenía nada Que su nombre significaba usurpador Escucha Llega un momento en que llega a tener muchas posesiones Escucha Llega a tener muchas posesiones Pero llega a un lugar En donde tiene Un encuentro con un ángel Y escucha lo que dice Dice así Y aquella misma noche se levantó Y tomó a sus dos mujeres A sus dos siervas Y a sus once hijos Y cruzó el vado de Jaboc Los tomó y los hizo pasar el arroyo E hizo pasar también todo lo que tenía Jacob se quedó solo Diga conmigo se quedó solo Y un hombre luchó con él Hasta rayar el alba Está hablando del ángel Oiga esto Se quedó que Se quedó que Y entonces peleó con el ángel Y dice que se quedó solo Dice que agarró a sus mujeres A los siervos Todo lo que tenía Pero ese momento se quedó solo Haz lo que te toca hacer Sabe que estaba haciendo Dejó de tomar lo que tenía Deja de tomar lo que tienes Y llévale a Dios lo que eres Le dijo Dios Tengo tanta abundancia Pero hay cosas que llevo adentro Necesito que me bendiga Dios Y el ángel le dijo Que se iba Y Jacob le dijo No te vas No te vas He probado lo que es vivir Con abundancia Le estaba diciendo He probado Lo que es alcanzar cosas Que jamás imaginé Pero no puedo vivir Un día más Sin la bendición Sin la bendición de Dios Para mi vida No puedo vivir Un día más Sin que hagas Lo que tengas que hacer Y sabes algo Dice que no lo dejó ir Le dijo No, no te dejo No, no te vas No te vas Le dijo Y le cambió el nombre Dijo ¿Cómo te llamas? Ahora te llamarás Israel ¿Sabes por qué? Porque ahora Has vencido Hiciste lo que tenías Que hacer Reconocer al Dios En tu vida Hiciste lo que tenías Que hacer Reconocer y decir Dios no puedo más Te quiero a ti Te valoro a ti No importa cuánto Me hayas Dado Te necesito A ti Habrá alguien Que necesita más de él Dios no puede rendirse Por nosotros Somos nosotros Los que nos rendimos Podrías tomar un tiempo Para rendirte Delante de él Para inclinar Tu corazón Esas son 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 Gracias.